Me dijiste te quiero Me dijiste te quiero Me dijiste te quiero Recuerdo dónde y cuándo La mamá no se siente Te voy a ver mucho mucho Me dijiste te quiero Recuerdo dónde y cuándo Ya sé que no me quieres y no me importa tanto Pero la próxima vez Pero la próxima vez Pero la próxima vez ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!